Buenas, hoy les voy a explicar cómo funcionan los módulos de ajedrez basados en Machine Learning. Un módulo de ajedrez es un programa informático que juega al ajedrez a un nivel superhumano. Y sí, cuando digo superhumano no estoy exagerando, ya que actualmente los módulos de ajedrez tienen un nivel muy superior al de los humanos. Dicho esto, hay dos tipos de módulos de ajedrez, los que llamamos convencionales y los más recientes que usan Machine Learning. En un vídeo anterior expliqué detenidamente el funcionamiento de los módulos convencionales. Sin ir más lejos, fue un módulo convencional llamado Deep Blue quien superó al campeón mundial Gary Kasparov en un match histórico en 1997. En caso de que no hayan visto el vídeo, les dejo el link en la parte superior. En 2018 ocurrió otro enfrentamiento icónico, en este caso entre el mejor módulo de ajedrez convencional por aquel entonces llamado Stockfish y un nuevo módulo llamado AlphaZero, desarrollado por la empresa DeepMind de Google. Para el asombro de muchos, AlphaZero superó claramente a Stockfish, ganando el match por 28 victorias, 0 derrotas y 72 empates. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser que después de 21 años perfeccionando los módulos convencionales llegase otro programa totalmente distinto y ganase a Stockfish de forma tan convincente? Bien, para responder esta pregunta veamos el diseño de AlphaZero. La empresa DeepMind publicó el resultado de su match contra Stockfish en la revista Science, una de las revistas más prestigiosas de todo el panorama científico. Publicar en la revista Science sería como ganar una Champions League en fútbol. Bien, pues en este artículo demostraban que AlphaZero podía ganar a Stockfish pero que también el mismo programa tenía un nivel superhumano en otros juegos de mesa como el Go y el Shoggy. A continuación les muestro un parágrafo del mismo artículo donde los autores resumen el secreto del éxito. Primero, usar como función de evaluación una red neuronal profunda. Segundo, usar un algoritmo de búsqueda en árbol. Y tercero y último, usar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Así pues, el vídeo se va a dividir en tres apartados en el orden que ven a continuación. Primero hablaremos de la función de evaluación. Como su propio nombre indica, esta función nos permite evaluar una posición de ajedrez. Es decir, nos ayuda a saber si las blancas están ganando, perdiendo o empatando. AlphaZero coge la posición del tablero y la introduce a una red neuronal profunda. Esta red procesa el tablero y da una evaluación de la posición. Entonces, ¿en qué consiste esta red neuronal profunda? A mí me recuerda un poco a una matrioska. Y sí, me han oído bien. Una matrioska es un juguete que consiste en copias de él mismo cada vez más pequeñas. Algo parecido pasa con la red neuronal. Nosotros vemos la matrioska naranja, que viene a ser la red neuronal profunda. Sin embargo, esta red está formada por matrioskas más pequeñas, es decir, por más redes neuronales. Es por esto que se usa el término red neuronal profunda, ya que tiene varias capas. En concreto, AlphaZero usa dos tipos principales de redes, la convolucional y la residual. Veamos un ejemplo más detallado de esta red neuronal profunda. La primera operación que realiza la red neuronal es traducir la información que hay en el tablero de ajedrez a un lenguaje que pueda entender el algoritmo. A este proceso se le llama convolución. Se realiza una convolución para cada pieza del tablero, generando así lo que se llaman los mapas de características. Estos mapas simplemente permiten que la red neuronal sepa dónde están las piezas. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Evaluar la posición. Esta tarea la realiza otra matrioska, la red residual. Esta red consiste en un conjunto de funciones con muchos parámetros, es decir, con muchos valores. Aquí encontramos las funciones de activación tipo Relu y un sinfín de tecnicismos que están más allá del alcance de este vídeo. El mensaje principal es que la red residual se encarga de generar, a partir de la posición del tablero, dos resultados. La intuición y la evaluación de la posición. Con otras palabras, la intuición se refiere a qué jugadas son probables que haga AlphaZero. Por otro lado, la evaluación se refiere a cuál es la mejor jugada. Con estos dos conceptos, AlphaZero es capaz de elaborar un análisis muy completo de la posición. Para cerrar este primer apartado, veamos un ejemplo. A primera vista, AlphaZero sugiere cuatro posibles jugadas. ReyH1, peónH4, peónH3 y peónHg3. Inicialmente, AlphaZero intuye que la jugada ReyH1 es muy atractiva, es decir, tendría una probabilidad de un 65% de elegir esa jugada. Sin embargo, después de realizar la evaluación, determina que la mejor jugada es peónHg3, con un valor de 0.63 sobre 1. Así pues, podemos ver cómo el programa combina intuición con evaluación, algo sorprendentemente humano, ¿verdad? Una vez hemos visto cómo funciona la red neuronal, veamos en qué consiste el segundo concepto, el aprendizaje por refuerzo. Empecemos por un ejemplo cotidiano. Queremos que nuestro perro aprenda a dar la pata. Tenemos pues un aprendiz, que es nuestro perro, y un ambiente que somos nosotros. Si el perro hace la acción que queremos, nosotros le daremos una recompensa en forma de comida. Si el perro hace otra acción, no habrá recompensa. Si repetimos este proceso varias veces, el perro aprenderá a dar la pata. Pero, ¿qué tiene que ver este ejemplo con AlphaZero? Pues más de lo que parece. Repitamos este proceso. Tenemos un aprendiz, que es AlphaZero, y un ambiente, que es el tablero de ajedrez. Si AlphaZero gana la partida de ajedrez, éste recibe una recompensa. La recompensa consiste en reforzar las decisiones que ha tomado la red neuronal en la partida. Si por el contrario AlphaZero pierde, entonces hay que modificar los valores de la red neuronal para que no ocurra otra vez. Este proceso, al igual que entrenar el perro, conlleva repetirlo varias veces. Sin embargo, AlphaZero hace muchas repeticiones. ¿Saben cuántas? Más de 44 millones de veces. No hay cómo tener los recursos de Google, ¿no? Pues bien, a esta repetición se le llama fase de entrenamiento, ya que el algoritmo está entrenando contra él mismo para ganar cada vez más partidas. Este proceso de entrenamiento al que se sometió AlphaZero duró nueve horas, en las cuales jugó más de mil partidas por segundo. Casi nada, ¿no? Gracias a este entrenamiento súper intensivo, no hace falta introducir a AlphaZero conocimiento externo como son la teoría de aperturas y de finales. ¿Saben por qué? Porque sorprendentemente el propio programa lo aprende. Después del entrenamiento, AlphaZero acabó jugando aperturas muy conocidas. Por ejemplo, con las piezas blancas el gambito de dama y la apertura inglesa y con las piezas negras la defensa berlinesa y la defensa rabocín. Vaya que AlphaZero aprendió en nueve horas más de lo que ha aprendido la humanidad en 1500 años, incluyendo campeones mundiales como Capablanca, Fischer, Karpov, Kasparov, Anand y hasta el actual Magnus Carlsen. Solo nos queda un tercer punto, el método de búsqueda. AlphaZero utiliza un tipo de búsqueda en árbol llamada Monte Carlo. Como veremos, este algoritmo realiza una búsqueda que añade decisiones aleatorias. Es por esto que su creador, Nicholas Metropolis, le otorgó a este algoritmo el nombre del gran casino que hay en el Principado de Monte Carlo, mundialmente conocido como un sitio de apuestas. Antes de ver la base del algoritmo de búsqueda, quiero resaltar que AlphaZero juega de forma un poco distinta cuando está entrenando o cuando está compitiendo. Sin enrollarme más, veamos cómo funciona el algoritmo. AlphaZero busca jugadas que sean atractivas y que tengan una buena evaluación. Además, hay un tercer término que es el que enumera cuántas veces elegimos la misma jugada. A este término lo llamaremos frecuencia y solo es usado en la fase de entrenamiento. Aquí surge una dicotomía muy común en los problemas de Machine Learning. El concepto se le llama exploración frente explotación. Para entender bien este concepto pondré un ejemplo gastronómico. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ir al restaurante habitual que saben que se come muy bien? ¿O probar un restaurante que no conocen? La exploración corresponde a probar un restaurante nuevo, mientras que la explotación corresponde a repetir un restaurante conocido. Así pues, algo parecido pasa con las jugadas de ajedrez. Habrá jugadas que serán buenas muchas veces, pero hay que dejar el algoritmo explorar otras jugadas ya que estas en algunos casos pueden ser mejores. Bien, veamos un ejemplo práctico. Partamos de una posición inicial. El algoritmo de búsqueda propone la jugada peona G3. Esta jugada tiene una buena evaluación y no ha sido elegida nunca. Por tanto, está explorando algo nuevo. Ahora viene un concepto un poco rompedor para aquellas personas que no conozcan el método Montecarlo. A partir de esta posición, alfa cero juega de forma totalmente aleatoria. Y sí, repito, totalmente aleatoria, hasta que la partida acaba en victoria, tablas o derrota. Para evitar confusiones, todas las simulaciones aleatorias las mostraré en blanco y negro. Una vez acabada, alfa cero anota el resultado. Uno de uno significa que alfa cero ha jugado una partida y la ha ganado. Veamos otro ejemplo para la variante rey h1, que también tiene una buena evaluación y hasta ahora no había sido explorada. Realizamos la misma operación, una simulación de jugadas aleatorias hasta que acaba la partida. En este caso las piezas blancas han perdido y por tanto la notación es 0 de 1. Alfa cero realiza este proceso 800 veces antes de pasar al siguiente nivel. Quiero remarcar que aquí solo muestro dos posibilidades. No obstante, la realidad es que alfa cero evalúa muchas más posibilidades a cada nivel. Una vez se han realizado las 800 simulaciones, podemos ver que los valores entre paréntesis han cambiado. Para la variante de la izquierda, 405 partidas han sido ganadas de las 500 totales. No obstante, la variante de la derecha, solo 155 partidas han sido ganadas de las 300 totales. Por tanto, la variante que tiene una mayor ratio de partidas ganadas es la de la izquierda. Así pues, alfa cero va a elegir peón a g3. Pasemos al siguiente nivel. En este caso, el algoritmo de búsqueda propone peón a c5. Alfacero realiza una simulación de jugadas aleatorias hasta que la partida, como podemos ver, acaba en tablas. Luego se anota el resultado y se repite la misma operación 800 veces para este nivel. Finalmente vemos que la jugada peón a c5 es la que tiene una mejor ratio de partidas ganadas frente a jugadas. Así pues, alfa cero elegirá peón a c5. Este proceso continúa hasta que la partida finaliza en victoria, tablas o derrota. Para ordenar un poco las ideas, he hecho un esquema resumiendo todo lo que hemos visto. Alfacero funciona de manera ligeramente distinta si se encuentra en la fase de entrenamiento o en la fase de competición. Empecemos por la fase de entrenamiento. El módulo parte de una posición de ajedrez y hace una búsqueda de jugadas con la ayuda de la función de evaluación. Una vez encontrado la mejor jugada, realiza ese movimiento. Este proceso se repite hasta que finaliza la partida de ajedrez. Si la partida acaba en victoria de alfa cero, se manda un señal a la función de evaluación para que siga evaluando de ese modo. Por lo contrario, si la partida acaba en derrota, entonces se va a modificar la función de evaluación para evitar realizar el mismo error. Este proceso se repite 44 millones de veces para ir perfeccionando la función de evaluación. Una vez alfa cero ha sido entrenado, ya se puede usar para competir. La secuencia lógica es muy parecida. Alfacero empieza en la posición de ajedrez, realiza una búsqueda de jugadas con la ayuda de la función de evaluación. Una vez ha decidido cuál es la mejor jugada, la efectúa. Este proceso se repite hasta que la partida acaba. Y ahora, muy importante, el resultado de la partida no afecta la función de evaluación, ya que esta función ha sido perfeccionada durante el entrenamiento. Hasta aquí llega el vídeo sobre los módulos Machine Learning. No obstante, la empresa DeepMind continúa realizando descubrimientos a pasos agigantados, sacando artículos que cambian el paradigma de muchos campos científicos, programas que simulan el plegamiento de las proteínas o módulos de ajedrez que no les hace falta ni las normas del juego para llegar a un nivel superhumano. Si les pica la curiosidad, les he dejado los links en la descripción. Espero que les haya gustado este vídeo. Saludos y hasta la próxima.